¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de C7 Negocios. Les saludamos con mucho gusto. Hoy ya martes, martes 7 de julio. Les saludamos a todas las personas que nos están sintonizando. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros en C7 Negocios. Como es costumbre, hoy tendremos un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre las microempresas, la posibilidad de tener nuestro propio negocio. Pero, ¿por qué tener un negocio propio? ¿Cuáles son algunos de los elementos que debemos de reunir? También, ¿cuál es el perfil del empresario? Y, sobre todo, ¿cuál es el plan de negocios? Conocer cómo iniciar una empresa que, de alguna manera, nos permita generar riqueza, nos permita tener un mejor entorno social y, sobre todo, unas mayores posibilidades económicas para nuestra familia y para nuestros empleados. Hoy vamos a platicar sobre este tema. Un tema interesante a propósito de que un motivo suficiente para emprender la carrera empresarial, sin duda surge, con algunos casos por el dominar un oficio, cuando conocemos cómo se produce algún producto, se genera algún producto, contar con una profesión, continuar con una empresa familiar, es decir, cuando ya la heredamos, o hacer crecer un capital, identificar una oportunidad de negocios, dejar un patrimonio para los suyos, o, simple y sencillamente, porque se ha visto a otras personas que han tenido éxito. Esta también puede ser bajo circunstancias drásticas, como perder el propio empleo, o no encontrar una nueva alternativa de ingresos. Estas son las realidades de los negocios, principalmente de la microempresa en nuestro país. Y hoy vamos a platicar aquí en C7 Negocios sobre las cualidades, virtudes, ventajas, pero, sobre todo, también estaremos conociendo cuáles son los procesos y los mecanismos de capacitación y de financiamiento que se ofrecen a través de FOJAL. Los números telefónicos, el 30 30 53 26, 30 30 53 28, que están dispuestos para que usted se ponga en contacto con nosotros. Hoy también, pues, le queremos convocar a que marquen nuestros números telefónicos, porque recordará que la Feria de la Artesanía 2015, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio, pues, nos hicieron los emprendedores llegar esta canasta, esta canasta de productos, precisamente, de Cuautla. Es uno de los municipios más bellos en el estado de Jalisco. Y, bueno, tenemos estos productos que estaremos entregando ya en los próximos días. Ellos están convocando a participar en esta Feria de la Artesanía. Insisto, a realizarse los días 10, 11 y 12 de julio. También, la Casa del Café, hoy vamos a entregar la cortesía para que usted, en compañía de algún ser querido o alguna persona que desee invitar, pues, se pueda ir a Jijic, a la Casa del Café, y disfrutar de un par de bebidas. Además, recibirá por ahí un paquete de café para que se lo pueda llevar a su casa. Y, sobre todo, una artesanía de la galería de esta Casa del Café. Y, además, los productores de macetas de fibra de agave ofrecen artículos decorativos. Ellos se ubican allá en Tonalá. Mire, esta es una de las macetas que nos vinieron a mostrar el día de ayer. Son de agave, totalmente biodegradables, y que tienen un aprovechamiento directo hacia las plantas, nos decían. Estas macetas se han convertido ya en un polo de oportunidad, porque también están generando, pues, convenios interesantes en materia de comercialización con los herreros. Si nos le interesa, pues, también tenemos este otro par, gente. Son propuestas que nos hacen llegar nuestros amigos emprendedores. Y, ayer, le prometimos que íbamos a tener más libros para todos aquellos que deseen tener un huerto urbano. Quienes están pensando en generar un huerto urbano, ya sea para el autoconsumo, o, ¿por qué no decirlo?, también para el negocio. Bueno, tenemos el libro El Manejo de Suelos y la Materia Orgánica, libro impreso, y también material digital, para que usted pueda recibir toda la información. Si le interesa, con mucho gusto, 30, 30, 53, 26, 30, 30, 53, 28. Hoy vamos a entregar la cortesía para que se vaya al café y el libro. Las dos cosas se van el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre algunos números. El dólar a la compra en 15 pesos con 46 centavos, y la venta en 16 pesos con 6 centavos. El euro, por su parte, está la compra en 17 pesos con 18 centavos, y a la venta en 17 pesos con 58 centavos. La onza plata libertad a la compra en 200 pesos, y a la venta en 300. La onza oro libertad se compra en 16,650 pesos, y se vende en 18,150 pesos. Por su parte, el centenario se está comprando en 19,800 pesos, y se vende en 23,200 pesos. La bolsa mexicana de valores cerró con una ligera alza de 0.50%. El índice de precios y cotizaciones ganó 223.74 enteros respecto al nivel previo, ubicándose en 45,017.75 unidades. En el mercado estadounidense, el Dow Jones avanzó con un 0.53%. De igual manera, el Nasdaq incrementó 0.11%, y finalmente el selectivo Standard Purs 500 cerró la jornada con 0.61%. El producto del servicio, quién será el cliente, qué área abarca, cuál será el precio del producto que estaremos ofreciendo, qué hacer con los competidores, y qué es lo que hacen los competidores, son algunas de las herramientas que los emprendedores deben de tomar en cuenta al momento de iniciar una empresa. Es para mí un gusto, como siempre, como todos los martes, recibir el acompañamiento de Fojal, una institución que apoya, que impulsa de forma directa a los emprendedores, y en esta ocasión viene César Reyes Orozco, coordinador de promoción de Fojal, a decirnos, pues, algunos de los puntos importantes, cómo formar nuestra microempresa con apoyo de Fojal en este caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, César. Buenas noches, Fabián. Buenas noches al auditorio, y gracias por la invitación. Bueno, pues, el día de hoy con un tema que nos interesa y nos ocupa a todos los emprendedores, César, sabiendo que, bueno, pues, una de las principales metas que tenemos al momento de que nos inspiramos en generar un negocio es el de tener clientes, de mejorar nuestra situación económica, y esta en muchas ocasiones surge porque por ahí se prende un foco, una luz que nos dice, podemos ofrecer un servicio, podemos ofrecer un producto, pero en muchas ocasiones también surge por una necesidad. ¿Cuáles son algunos de los elementos que nos llevan precisamente a generar una empresa? Bien, mira, con la experiencia que Fojal tiene y, pues, con la gran variedad y número de emprendedores que venimos atendiendo, pues, hemos visto que el emprender un negocio, vaya, no es una mera casualidad, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues, quiero por un negocio y en este momento, pues, lo podemos implementar, ¿no? Al contrario, el poner un negocio es incluso un plan de vida, un plan de carrera que va desde, bueno, desde el momento en que la persona, como bien lo dijiste, Fabián, tiene la necesidad de, vaya, económica, de generar mayor riqueza, de generar riqueza y quizás tenga ciertas habilidades, cualidades, estudios o experiencia de algún otro negocio, no necesariamente siendo familiar o siendo él. Es como de esta manera se va configurando, pues, esa oportunidad que cada emprendedor va detectando en su momento y que deciden hacer de su vida esa, vaya, esa idea de negocio y a su vez ejecutarla. Oye, perdón, César, un plan de negocios que no solo involucra a la persona, en este caso al emprendedor, sino también a quienes les rodean, ya sean los propios vecinos y más aún su propia familia, ¿no? Sí. El hecho de elegir ser emprendedor es, pues, tiene mucho, mucho a su alrededor, muchos factores. Primero, bueno, pues, la persona es la propia responsable de que el negocio funcione y genere rentabilidad, que crezca. Segundo, se ocupa de emplear a más personas. Muchas veces son negocios familiares y son, representan ingresos económicos para, pues, sostener esa familia. En otras ocasiones van creciendo y emplean a otras personas donde también se debe del empresario, el emprendedor debe de tener la habilidad de poder detectar cuáles son las personas ideales para rodearse y de esta manera, pues, crecer. Ese es el principal enfoque del emprendedor. Primero, tener esa visión, esa visión, al hacerla toda una vida, esa ideal de negocio, pues, tiene una visión. Y segundo, definir cuál es la razón de ser de esa empresa. ¿Y cuál es el perfil, por ejemplo, del emprendedor o, en este caso, del empresario? El perfil del empresario, primero, tiene que, es importante tener la experiencia en lo que se va a desarrollar. Estar bien informado, tener la capacidad de relacionarse, es muy importante. Tener visión, como ya lo habíamos mencionado. saberse llegar de las personas adecuadas, de expertos, de colaboradores, y, sobre todo, poder detectar esas oportunidades. Una persona, entre más va acercándose a la experiencia, más se va involucrando en una actividad económica, puede detectar esas oportunidades y hacerlas, vaya, un negocio, hacerlas empresa. Oye, pero no podemos iniciar una empresa sin tener un plan de negocios, que este es otro de los puntos importantes y es aquí, por ejemplo, donde instituciones como FOJAL apoyan al emprendedor con orientación, con capacitación, y en muchas ocasiones, hasta en el armado de este, de este que se puede decir, es el documento base de un negocio. Sí, de hecho, la primera etapa, o en lo primero que un emprendedor debe de pensar, es en realizar un plan. Sí, si una persona está interesada en emprender ese negocio, lo primero es describirlo y un plan de negocios se caracteriza por ser un documento escrito, importantísimo, un documento escrito en el cual pueda describir todas las características del negocio y esto le permita planear. un plan de negocios viene a ser como un mapa, el cual te va diciendo qué camino seguir, qué riesgos te vas a encontrar en ese camino y qué se debe de hacer en el caso de presentarse alguno de estos riesgos, qué alternativas hay para que el negocio vaya funcionando y tenga esa versatilidad. Ahora, hay que fijarnos cuál es el tipo de producto o servicio que vamos a ofrecer y quién sería nuestro público o nuestro consumidor. Así es. Bueno, ya dentro de la estructura del plan de negocios es donde tenemos que describir la parte estratégica del negocio. Ya lo vimos, misión, visión, objetivos a corto y a largo plazo. Un objetivo a corto plazo menor a un año, a largo plazo puede ser más de un año hasta cinco. Los objetivos vienen a ser las estrategias que el negocio que se van a tener para poder realizar esa misión, esa razón de ser del negocio y poder llegar a donde todos queremos llegar, a un negocio muy rentable, que crezca. Vaya, cada visión es muy diferente y por lo tanto cada plan de negocios es muy diferente. Sin embargo, dentro de la estructura lo primero es definir la parte estratégica del negocio. La razón de ser del negocio es tener un cliente o tener los clientes necesarios para poderles vender el producto. Así es. ¿Cómo podemos definir nuestros clientes? Es decir, ¿cómo saber a qué público o a qué clientes vamos dirigidos? Sí. Es un enfoque muy importante del plan de negocios, el poder describir y saber quiénes son las personas o cuál es el mercado, hablando en esos términos, que está dispuesto a comprar el producto. ¿Cuáles son las necesidades que se van a satisfacer a ese mercado? Hay que describirlo. Hay que conocer muy bien al cliente. Tenemos que partir del cliente. Sabemos que el emprendedor en ocasiones confía mucho en su producto o en su servicio que está ofreciendo. Sin embargo, en ocasiones no es lo que el cliente está esperando. Por lo tanto, es importante conocerlo de manera muy detallada. Desde la edad, el género, la ubicación de ese mercado. necesidades. Las necesidades, exactamente, preferencias, en sí, toda una descripción de ese servicio. ¿Quién lo requiere? Una vez teniendo la descripción de ese cliente, estamos en la posibilidad de hacerle mejoras a ese producto o servicio y adaptarlo a las necesidades del cliente. Y a veces tiene que ver con el entorno y si les parece bien, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresaremos con más de ese 7 negocios hablando precisamente de este otro factor que es muy importante al momento de iniciar una empresa. El establecer el producto, el definir nuestro cliente, pero sobre todo el tipo de producto que le vamos a dar dependiendo de la ubicación donde estemos ubicados. Es decir, el producto que vamos a ofrecer o el servicio a nuestro cliente. 30-30-53-26, 30-30-53-28. Hoy se va el libro para los huertos urbanos hoy se va el café, la cortesía para Jijit y obviamente estaremos también recibiendo todos sus comunicados a través de estos números telefónicos. 30-30-53-26, 30-30-53-28. Vamos a la pausa, regresamos. A usted porque continúa con nosotros y marca nuestros números telefónicos el 30-30-53-26, 30-30-53-28. Estos números como siempre están totalmente a su disposición recibiendo comentarios, sugerencias, opiniones, puntos de vista. Queremos agradecerle la comunicación a Leticia de la Torre de Zapopan que participa para la canasta. Dice, felicidades al programa, muchas gracias. Marta Leticia Rosales de Tabachines participa en la convocatoria, dice, qué bueno el programa. Hombre, muchas gracias. nos honra con su atención. Luz Huerta de la Colonia Lagos de Oriente, también le agradecemos, ya está participando en la convocatoria. Federico Velasco de la Colonia Mesquitán, don Federico, un gusto haberlo saludado el día de hoy en la mañana, tuve la oportunidad de platicar con él y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, seguimos a la orden con usted y sobre todo, pues qué bueno, qué bueno que usted sigue siendo, ha sido televidente de C7 Jalisco. Tengo fe en los negocios, siempre comienzan con altas y bajas, nos dice don Federico, pero siempre se regularizan y felicidades a su servidor hombre, muchas gracias. Juanita Esparza, ya su puntito de asistencia, se está reportando con nosotros, gracias, ya está participando Juanita. María Estela Nuño Quintero, también le agradecemos el reporte telefónico a Javier Gutiérrez del Salto, a Ofelia Contreras de San Miguel, gracias por los llamados, también le agradecemos el comunicado a Juana Torres, felicidades por el programa, nos dice, a María del Carmen, Ureña de Villa de Guadalupe, dice, felicidades al programa, es uno de los mejores de C7 Jalisco, hombre, favor que nos hace, muchas gracias. María Elena Rivera de la Colonia La Loma, también le agradecemos el reporte telefónico. Bueno, estamos platicando en esta ocasión sobre pues algunos de los elementos que se deben de reunir para poder ser un emprendedor, hablábamos sobre la definición del cliente, la definición del producto, pero también otro de los aspectos importantes es la definición de la zona donde vamos a ubicar nuestro negocio, ello nos permite poder tomar decisiones, poder dar esos elementos que debe de incluir el producto o el servicio, pero que mejor sabe, sin duda, nuestro invitado el día de hoy, César Reyes Orozco, coordinador de promoción de Fojal. César, ¿cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a establecer ya en un lugar fijo nuestro negocio? Bueno, hay que revisar que esas instalaciones es importante se adecúen pues a la actividad o el giro del negocio, eso en una primera instancia. Segundo, que el mercado esté disponible, es decir, medir, por ejemplo, las personas, cuántas personas pasan por ese establecimiento o el tráfico vehicular, todo depende del giro del negocio. También es importante ver las condiciones en las cuales si el negocio es rentado en este caso, cuáles son las condiciones que va a ofrecer el arrendador y de esta manera verificar si financieramente es lo adecuado, que también es una parte que más adelante vamos a ver de la estructura del plan de negocios. La ubicación pues es básica para poder tener un mayor grado de éxito en el negocio. Ahora, ya que tenemos la ubicación del negocio, ya que definimos nuestro cliente, ya que vimos los elementos que debemos de incluir en nuestro producto o servicio, pues viene algo muy importante. En muchas ocasiones no nos ajusta el recurso económico y tenemos que pensar en una alternativa y una de ellas es la definición de la forma en que nos vamos a administrar, pero también existen los apoyos vía financiamiento. ¿Cómo un emprendedor puede encontrar esta necesidad? Porque en muchas ocasiones es de organización, en otras es de la forma en que se realizan los procesos para generar determinado producto o simple y sencillamente la falta de voluntades, es decir, cuando hay empleados que no acuden, que no hay esos roles de jefe, administración, producción, en fin, todas esas situaciones que pudieran ser consideradas como una desorganización. ¿Cómo podemos estos elementos incluirlos y determinar? Pues lo que necesito es dinero. Bueno, que de hecho es parte del perfil del emprendedor, el hecho de ser capaz de tomar decisiones, decisiones a veces tan inesperadas, ¿verdad? Pero que el negocio tiene que seguir adelante, tiene que seguir en pie y pues debe seguir teniendo ventas, atendiendo clientes, generando recursos para crecer. Bajo esta premisa, bueno, el emprendedor también debe de tener un perfil en el cual tenga un poco de análisis o mucho en ocasiones. Ese análisis tiene que ver con qué tanto al momento de aterrizar ese plan, cuáles son los recursos de los cuales se tiene que llegar y cuáles son las fuentes de financiamiento que debe de tener. De hecho, bueno, la mejor etapa para emprender un negocio, hablábamos de una vez que no se tiene empleo, pues hay que buscar y poner un negocio es una opción. Es un momento de emergencia. Es un momento de emergencia. Sin embargo, qué mejor que teniendo un ingreso adicional se vaya formando, se vaya incubando ese negocio y que en un momento dado ya se pueda el emprendedor desprender de ese ingreso en un momento determinado y ya llevar a cabo al 100% ese negocio. Eso sería lo ideal. Dejar de ser empleado para convertirse en un empleador. Para ser un emprendedor. Siempre y cuando sea lo que le gusta a la persona, al emprendedor. El recurso es muy importante. Dentro del plan debemos de tener muy claro cuánto se requiere invertir, ya sea en lo que es el capital de trabajo, que es lo que va a darle vida a ese negocio, todo lo que tenga que ver con mercancías, todo lo que tenga que ver con la inversión inicial en renta y aparte la maquinaria o equipo que se requiera para dar ese servicio que ya se definió en un momento dado, dar el servicio adecuadamente al cliente. Ahora, rápidamente César, porque ya se nos agotó el tiempo, yo sí quisiera cerrar esta emisión con algo que es muy importante para los emprendedores, el capital humano. Ya hablábamos del capital económico, ahora del capital humano. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para mejorar? Por un lado, la situación de los trabajadores, pero por otro también, pues cuando ellos están contentos, cuando el trabajador se siente satisfecho dentro del lugar donde labora, pues produce mejor y genera ganancias a la empresa. Lo primero es, dentro del plan, describir cuáles son los puestos, qué mejor que tener un organigrama y de esta manera definir cuál va a ser la comunicación dentro de la organización, digamos una organización muy pequeña o hasta una empresa grande, ¿quién va a determinar cómo se van a tomar las decisiones? Segundo, describir los perfiles de puesto, cuáles son las funciones y cuáles son las actividades que debe de llevar cada uno de los empleados. También es importante revisar las prestaciones y las condiciones que se van a dar, es decir, contemplar el pago del IMSS, pago del Infonavit y toda la parte legal que involucra al capital humano es básico para así evitar problemas futuros. Fíjate, coinciden dos llamadas y te voy a pedir que seas muy breve en la respuesta, Iván Márquez y Rosa Mercado, cómo definir o hacer o definir nuestro mercado, cómo podemos ubicarlo. Bueno, lo que les sugiero es imaginarse al cliente y comenzar a describir qué es lo que necesita, cuáles son sus cualidades y características. Bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema, por favor, una papeleta para dar a conocer quién se va al café en Ajijic, el ganador es José Antonio Padilla de Santa Mónica, ya tiene su cortesía para irse al café Ajijic, va a recibir una artesanía y un paquete para que disfrute del café en su domicilio y el libro, el libro y el material digital para los huertos urbanos se lo va a llevar en este caso Paulina López de la Colonia Constitución. Gracias a todas las personas que amablemente se pusieron en contacto con nosotros, gracias César, nos vamos, muy buenas noches. Buenas noches, los dejamos a continuación con el noticiero aquí en C7 Jalisco.